Pese a que autoridades se muestran herméticas en el tema, se proyecta que para este fin de semana ya queden desinstalados los parquímetros de Cozumel. Desde el anuncio oficial de este acuerdo con la empresa de los estacionómetros y el ayuntamiento cozumeleño, donde se removerían estos aparatos de la avenida Rafael Emelgar, se ha dado seguimiento insistiendo con el tesorero municipal que estaba a cargo del tema. Sin embargo, no se daba nada en concreto hasta hace unos días que se filtró la información donde ya se aclaraban los últimos detalles sobre el término de este contrato. Al respecto, se abortó el presidente municipal, Freddy Marrofo Martín, quien insistió en que aún no hay nada en concreto. Estamos todavía en ello, realmente todavía no tenemos una fecha concreta, pero estamos día con día dando seguimiento con la empresa y por supuesto vamos a darlo a conocer en la medida que tengamos la información ya con certeza sobre el tema de los parquímetros. Sin embargo, se sabe que será entre este sábado y domingo cuando se vea el movimiento sobre la primera avenida de la isla para ir quitando uno a uno los polémicos parquímetros. El Edil, por su parte, justificó que aún no se tiene definida una fecha para quitarlos, ya que quieren ser muy cuidadosos en el tema legal antes de tomar una decisión. Tienen la disposición, pero estamos revisando todo el tema legal. Y todo ese tema legal tiene que estar cubierto antes de que se dé cualquier cosa para que el municipio no incurra en una irresponsabilidad. Otra cuestionante que sale a relucir tras la salida de los parquímetros es que medidas se aplicará para que la Melgar no se sature como en años pasados, de lo cual el municipio solo dijo que se trabaja en algún plan, pero se sabe que se tiene establecido la medida a tomar, la cual no fue elaborada solo por el municipio o por su dirección de gobierno, sino además con el conceso de empresarios y otros particulares. Estamos trabajando en ello y en su momento, por supuesto, lo vamos a dar a conocer. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.